El presidente anunció que pondría la Guardia Nacional bajo control de la Sedena y muchos encendieron las alarmas, como si en este país la seguridad pública y al menos otras 30 tareas más no fueran ya cosas de militares. El anuncio del mandatario básicamente solo formalizaría esa militarización que ya se vive en México, pese a que sí, como ha sucedido con otros temas, Andrés Manuel nos prometió mirándonos a los ojos como caballeros que eso no pasaría. Pero el fracaso de la estrategia de los abrazos y no balazos es innegable y parece que el mandatario está aplicando un el fin justifica los medios. El informe Poder Militar, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín, detalla cómo durante este sexenio la presencia militar se ha hecho cada vez más extensiva a tareas civiles en las que los soldados nunca antes habían incursionado. Los alcances castrenses en esta administración van desde construir un tren hasta repartir libros de texto y garantizar que se cumpla el plan de vacunación. Y sí, es cierto que los niveles de aprobación de las Fuerzas Armadas son más altos entre todas las instituciones dedicadas a la seguridad y la Procuración de Justicia, pero también es cierto que mucho de eso tiene que ver con simbolismos. Por ejemplo, los soldados son los herederos directos de la Revolución Mexicana y el ejército está formado en su mayoría por campesinos y jóvenes precarizados. No por nada, en su narrativa, el presidente le llama pueblo uniformado. Son ellos, los soldados, quienes se encargan de ayudar a las comunidades que históricamente se encuentran más abandonadas. Y cuando hay un desastre, ¿quién va? Los soldados. Son ellos quienes apoyan a la población. No es de extrañarse que casi nueve de cada diez mexicanos confíen en ellos. Y sí, como alguien de Sinaloa y que vivió en Tamaulipas, créanme que sé de cierto que cuando ves un convoy de 20 camionetas con sicarios armados hasta los dientes, sabes perfectamente que un puñado de policías municipales no va a servir para nada, por muy honestos que puedan ser y por mucho chaleco antibalas que traigan. Aunque dicho sea de paso, casi nunca los traen. Porque además la policía es una de las instituciones con más desprestigio en el país. El 72% de los mexicanos no le confiaría ni las buenas tardes. Es decir, en la teoría, la mayoría de los mexicanos sí preferiríamos que nos cuidaran los militares en vez de los policías. El problema es que la teoría no es lo mismo que la práctica. La decisión de Andrés Manuel de sacar de los cuarteles, o más bien, de dejar donde están, pues nunca se fueron a los militares, no sería tan descabellada si no fuera porque todo en la historia nos dice que sí es descabellada. Basta revisar, y muy por encima, el expediente de los militares realizando labores de seguridad pública. Hagamos memoria, basta revisar muy por encima el expediente de los militares realizando labores de seguridad pública para darse cuenta. Los casos, por ejemplo, de Tlaclayá y Ayotzinapa son solo algunos de los más simbólicos, pero las sistemáticas denuncias por malos tratos a migrantes, los casos de violaciones, torturas y desapariciones forzadas son recurrentes cuando hay presencia del ejército. La respuesta de Andrés Manuel ante esto fue que cuando los militares han violado los derechos humanos es porque obedecían a un mando civil, corrupto, neoliberal y conservador, refiriéndose, por supuesto, a los presidentes anteriores. Pero entonces, ¿está diciendo López Obrador que México nunca más volverá a tener un jefe supremo de las Fuerzas Armadas con esas características? Híjole, me da miedo pensar cómo sería eso. El ejército está entrenado bajo una lógica de guerra, de combate al enemigo y de protección del territorio. Y aunque las escenas que, por cierto, convenientemente hemos estado viendo justo esta semana hacen ver al país precisamente como una zona de guerra, eso no justifica la militarización. Andrés Manuel y todo su equipo de seguridad ya deberían saber que en cosas de seguridad pública el fin no siempre justifica los medios y que cuando Maquiavelo escribió eso era un hombre derrotado, sin respeto social, que pasaba su día en las tabernas jugando cartas. No creo que sea la mejor persona para tomarle un consejo por bueno.